Un año de verse las caras en el Poder Judicial, finalmente Andrea Yosa ganó el juicio de difamación contra Elmer Jaipen. La magistrada Corina Trujillo Peralta, del 41 Juzgado Penal de Lima, determinó que el director y líder del Grupo 5, Elmer Jaipen, cometió el delito de difamación agravada y no pudo comprobar que la conductora del programa Nunca Más recibió dinero por la elaboración de un reportaje donde una mujer reclamaba la paternidad sobre su niña. El director del Grupo 5 deberá pagarle a Andrea Yosa la suma de 30.000 soles y además no podrá variar su domicilio sin autorización del juez ni cometer el mismo delito. Asimismo tendrá que acudir cada 30 días a firmar en la Oficina de Control Biométrico del Poder Judicial. En caso de no acatar estas reglas de conducta, podrían revocarle el fallo y condenarlo a una pena mayor, incluso de prisión efectiva. Este entredicho y enfrentamiento mediático entre la periodista y el músico empezó en octubre del 2012 cuando Andrea Yosa, en su sintonizado programa Nunca Más, tocó el caso de Karina Paico que reclamaba al líder del Grupo 5, Reconozca a su hija. Incluso la mujer tenía siete años lidiando en el Poder Judicial una demanda contra el chico Jaipen por reconocimiento de paternidad. Esto ofendió al músico que utilizó medios de comunicación y la red social Facebook para acusar a la periodista de haber hecho un reportaje comprado que el programa de televisión había armado mentiras por dinero e incluso cuestionó que le hacían daño por dinero. Es decir, que a mí me han pagado dinero y aclara entre paréntesis, dice, y lo digo en serio, eh, que yo, que a mí me han pagado para hacer esta nota. Obviamente yo no lo voy a permitir, no se lo voy a consentir a nadie que me difame de esa manera. Yo lo voy a denunciar penalmente, no me interesa que se rectifique. Meses después, el Mergeipen se sometió a una prueba de ADN que arrojó que él no era el padre biológico de la pequeña, pero la demanda de difamación emprendida por Andrea contra el director de la orquesta de Cumbia Grupo 5 siguió su curso hasta hoy, que la justicia le da la razón a la periodista y reafirma que nunca cobró dinero alguno por presentar la denuncia de paternidad en su programa. Nunca más tiene tres años al aire y ha emitido decenas de denuncias, no solo de paternidad, sino también casos de violencia familiar, tenencia de menores de edad, abuso contra mujeres o contra personas desprotegidas socialmente, historias de malos padres y malos hijos también. Casos que han remecido a la opinión pública. Para que no insultes y no digas prostituta. ¡Es prostituta! ¡Porque cobra! ¡Porque cobra! ¡Porque cobra! ¡Cobra! 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 ¡La mujer que da sexo! ¡Malicón! 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 ¡Prostituta! Historias con las que usted se ha identificado. Mírame a los ojos. Quiero que confíes en mí. Mírame, mírame. Dios, me tengo herido. Por favor. No quiero estar con mis hijos. No quiero estar con mis hijos. Así es nunca más que con pruebas en mano, trabaja con especialistas legales, médicos y hasta psicólogos. Cada historia, cada drama, con el objetivo de encaminarlos a una solución, para que no ocurran nunca más.